¿Qué tal? Bienvenidos. Pregúntale, Ricardo Alemán te responde. Ya sabe, este ejercicio es del género periodístico de entrevista. Ustedes le preguntan, Ricardo Alemán les responde. Diez preguntas, una respuesta más o menos de un minuto. Ese es el ejercicio que le proponemos. Ha sido bastante exitoso. Usted en este ejercicio tiene la sartén por el mango. Y arrancamos rápidamente con la primera pregunta. María del Ángel Ramos, ¿qué pasa con todas las personas desaparecidas que se reportan día a día? No se ve que hagan nada. Efectivamente, María del Ángel, déjame decirle que este gobierno tiene completamente abandonado el tema de los desaparecidos. ¿Se acuerda que el tema de los 43 y otros desaparecidos fue un gran escándalo? Lo utilizaron políticamente. Lo utilizaron precisamente para crecer en sus aspiraciones políticas. Bueno, pues hoy esos que usaron hasta la náusea el tema de los 43, los tienen olvidados. No les importa. Ni los 43, ni los 130 y tantos de Aguatzinapa. Perdónenme. Bueno, allá en Hidalgo, ni los otros que han desaparecido. Hay muchos miles de desaparecidos en México y no le importan a nadie. Este es un gobierno, pues tirano, que por eso controló la CNDH, para no tener responsabilidades. Entonces, si usted piensa que este gobierno va a buscar a los desaparecidos, olvídelo. Esta ha sido una queja ya incluso a nivel de la Organización de Naciones Unidas. Entonces, vámonos con el segundo. San Geraint. Hello, señor Alemán. ¿Usted cree que AMLO aguante la presión social? ¿Qué va a desencadenar este asunto del coronavirus por lo de la economía que, de por sí, ya venía cayendo? San Geraint, déjeme decirle que tiene usted toda la razón. Ya estamos viendo, en este momento, que hay desesperación, hay miedo, hay pánico en el gobierno federal. De hecho, escribimos un texto desde hace unos días, el viernes pasado. Usted lo puede consultar en nuestro diario digital Contrapeso Ciudadano. Lo que ocurre es que hay miedo en el gobierno, porque ya se dio cuenta que el manejo equivocado de la pandemia los va a hacer caer. La pandemia no solamente va a matar a miles de mexicanos, sino que también va a ser víctima al gobierno. ¿Por qué? Porque es un gobierno incapaz de reaccionar. Un gobierno que no dio los resultados que todo el mundo esperaba. Un gobierno, pues, que no sabe lo que es la responsabilidad de gobernar. Y la sociedad ya se lo está cobrando. Por eso el enojo y el miedo. La número tres, Mel Mel. ¿Qué le parece la comparación de AMLO con Angela Merkel que hizo Ackerman? Mel, es una estupidez. Miren, la señora Merkel es una mujer que se dedica a la ciencia. Ella surge a la política como una mujer de ciencia. Primero fue conocida como científica y luego como política. Entonces, no tiene nada que ver con un señor que anda haciéndose limpias, que a la silla presidencial, pues, le hizo ahí una limpia. No vaya a ser que estuviera embrujada. Nada que ver una mujer científica con un señor que saca estampitas que les llaman detentes. ¿Sí? O sea, la señora Merkel es una mujer con un gran conocimiento de la ciencia, de la importancia que tiene la ciencia en la democracia. Y el señor López es un ignorante. Vámonos a la que sigue. ¿Se unirá pueblo y partidos políticos para detener a este gobierno traidor? Mire, en nuestra emisión de la báscula del próximo martes, en el Canal Mexiquense, entrevistamos a líderes políticos del PAN y del PRD. Vamos a entrevistar también a otros del PRI. A mí me parece que sí va a haber alianzas en el 2021 en algunas regiones del país. En otras va a ser imposible porque, pues, un solo partido tiene el control. Entonces, es difícil la alianza. Pero lo que sí es cierto es que la sociedad en su conjunto va a obligar a los partidos a que asuman una responsabilidad definitiva. Si no asumen esa responsabilidad, la sociedad los va a rebasar. Es la última oportunidad que tienen los partidos políticos. Vámonos a la número 5, Araceli Dey Castro. Ricardo, ¿qué podemos hacer con este gobierno? Aproximadamente pago de mi recibo de luz será de 300 y el último llegó de 1.500. Estamos con problemas económicos. Increíble. Efectivamente, Araceli es una gran mentira, la de López Obrador, de que iban a bajar los costos y los precios de los combustibles, de la energía eléctrica, etc. Mire, si el gobierno hubiese decidido respetar los convenios que hizo con empresas globales para estimular el desarrollo de energía eléctrica limpia, es decir, a partir del aire, del sol y del agua, la energía abarata. Sin embargo, decidieron la producción de energía eléctrica a partir del combustible o del carbón. Eso dispara los precios de manera exorbitante. Estamos pagando la responsabilidad de unos tontos que no entendieron que votar por López era un peligro. Gracias, Araceli. Vámonos a la número 6, Daniel Pesina Valderas. Ya sabemos que López es inepto. ¿Quién lo manipula? ¿A quién beneficia con su proceder? Esa es una gran pregunta, Daniel. Mire, tiene toda la razón. Detrás de López Obrador hay un grupo de personas perversas que aprovechan la ignorancia, el analfabetismo y los complejos de López Obrador. Y esos señores se están enriqueciendo. ¿Quiénes son? Bueno, pues todos los que están rodeando a López Obrador. ¿Sí? Mire, los nombres en este momento es lo de menos. Lo que estamos viendo es el resultado. El resultado de políticas fallidas, el resultado de decisiones equivocadas, el resultado de torpezas, el resultado de necedades. ¿Quiénes están tripulando al presidente? Bueno, pues ahí están el señor Ackerman, el señor Villamil, está el señor Epigmenio Ibarra y algunos otros que están cercanos. Todos están medrando, todos están llegando a robar. Ese es el gran problema. Vámonos a la número 7, Juan José Hernández. Señor Alemán, ¿qué le ha dado AMLO a algunos de sus seguidores que lo defienden a ultranza? Déjeme decirle, Juan José Hernández, que estamos viendo el efecto del fanatismo. Mire, si usted busca en alguna de las plataformas, cualquiera puede ser la que usted guste, busque el significado del fanatismo. El fanatismo lleva a las personas a olvidar la razón y solamente se van por la emoción. Son personas que dejaron de lado el pensamiento racional por un pensamiento afectivo. Son enamorados del discurso de López, del proyecto de López. Son enamorados de sí mismos. Y entonces tienen pavor de darse cuenta que se equivocaron. Por eso se mantienen aferrados a este asunto fanático de que López es el cambio. Eso en la, digamos, clase baja de la sociedad. Porque hay otros intelectuales, científicos y demás, que tienen claro que está equivocado López Obrador. Sin embargo, están medrando porque buscan un beneficio. Vámonos a la número 8. Ricardo Silva Guzmán. Oye, Ricardo, ¿qué será hoy el día, qué será hoy en día de las Islas Marías? ¿Será un nuevo Guantánamo o casa vacacional de Morena o del Peje? Tocayo, la verdad, a mí me parece que esta es otra de las grandes mentiras de López Obrador. No nos extrañe que ya estén construyendo mansiones, residencias y demás. No nos extrañe que ya hayan vendido las Islas Marías a alguna importante cadena de hoteles. Las Islas Marías es un paraíso o son un paraíso, porque son varias islas. Entonces, depresión va a convertirse en paraíso. Y lo vamos a ver en poco tiempo. Vamos a ver que se la vendieron a alguno de los amigos de López y que van a desarrollar un gran complejo turístico. Ya lo va a ver. Vámonos a la número 9, Mario Rodríguez. ¿Qué opinión tiene sobre la invitación de la Organización Mundial de la Salud a Gatel? A ver, Mario, déjeme decirle que la Organización Mundial de la Salud vive de las aportaciones de los distintos países que la integran. Entonces, la Organización Mundial de la Salud no invita a personas. Esa es una gran mentira. Invita a los países. Y le dice a los países miembros. Señores, necesito que me manden el nombre, el currículum y demás de una persona para integrar un consejo consultivo. Y entonces el gobierno de México, pues obviamente, demanda a Gatel. Pero no hay una invitación específica de la OMC a Gatel. Esa es una de las grandes mentiras de López. Acuérdese que todo lo que diga López Obrador, todo, hay que ponerlo en duda. Porque la evidencia nos dice, la experiencia nos muestra que López Obrador miente como respira. Entonces, hay que tener cuidado. Vámonos a la última. Guillermo García. Hola, Ricardo. Disculpa que te moleste. No es ninguna molestia, Guillermo. Pero me gustaría saber tu opinión sobre cuál crees que sea el futuro de México. ¿Será como Venezuela? Guillermo, yo no sé qué va a pasar. Se lo digo con franqueza. No tengo una bola de cristal. Lo que sí sé es que todos, usted, todos los que nos ven, todos los mexicanos, tenemos la obligación de defender la democracia mexicana. ¿Cómo defenderla? No vamos a salir a la calle a pelearnos, no. Vamos a defenderla exigiendo nuestros derechos, exigiendo el respeto a la Constitución y a las leyes. Y eso lo vamos a hacer organizándonos en comunidades grandes como la que tenemos en la otra opinión. Vamos a defenderlo a través de las redes, exigiéndole al presidente que pare de mentir. Y lo vamos a defender ya cuando podamos salir a la calle, haciendo movilizaciones de protesta. Yo no sé qué va a pasar. Se lo digo con franqueza. Pero sí sé que todos tenemos una obligación. ¿No le parece? Bueno, pues aquí lo dejamos. Tenemos 10 preguntas, 10 respuestas. Pregúntale, Ricardo Alemán te responde. Les recuerdo, manden sus preguntas lo más breve posible. Eso nos da más opción de estar platicando entre nosotros. Y bueno, en este espacio usted tiene la sartén por el mango. Pregúntale, Ricardo Alemán te responde. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Adiós.